Libra, Libra, hay una información bastante valiosa para ti que tiene que ver con la energía femenina, con abuelas, con madres. Aquí esta energía femenina te va a traer información y vas a entender por qué algunas cosas en tu vida se han estado repitiendo. Tienes esa curiosidad, trabaja con constelaciones, con transgeneracional, haz renacimiento, registros akashicos, pero sobre todo vea historias, busca quien te cuente sobre abuelas, tías y mujeres de la familia. Eso va a tener algún significado y trata de comentarlo con algún terapeuta o decir, ah, ya sé por qué los bucles y por qué los espejos. En este día esa información va a ser bastante valiosa. Haz meditaciones en montañas, con árboles, con todo el verde que hay alrededor, o puedes encender una vela, hablar con esas mujeres de la familia, pasar salvia, limpiarte un poco. Si quieres hacerlo con agua, también te sirve hacer baños con romero o quemas con romero. Sería perfecto para limpiar tu tercer ojo y también recibir un poco más de información ancestral.